Siguen llegando familiares, siguen llegando nicaragüenses a este aeropuerto internacional de Washington, Dules. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre y a quién espera usted aquí? Mi nombre es Gustavo. Yo también en el pasado, en el 2019, fui un escarcelado político y debido a la situación en Nicaragua me tuve que exiliar aquí en Estados Unidos. Voy a cumplir tres años de estar acá, de que me exilié. Y dentro de las personas que vienen ahí son compañeros que fueron recapturados, que cuando yo estuve detenidos ellos también estuvieron presos. Y en este momento ellos vienen libertados por segunda vez. A ellos los habían liberado y volvieron a ser detenidos por segunda vez. Tenemos amistades ahí de que trabajamos en la lucha, que trabajamos en las organizaciones en Nicaragua y a ellos es a los que nosotros venimos a respaldar porque nos sentimos contentos de esta liberación, porque nos sentimos que es una bendición, porque hemos vivido en carne propia lo que es estar encarcelado en las mazmorras del régimen de Daniel Ortega. ¿Cuál es esa experiencia? ¿Se la puede describir? Es una experiencia muy negativa, una experiencia de tortura psicológica, tanto para nosotros como para los familiares. Es una experiencia amarga, una experiencia que no se la deseamos a nadie porque uno sabiendo que es inocente no se merece estar reprimido en una cárcel. ¿Y cómo se entera usted entonces que estas personas fueron liberadas y que van a llegar hasta aquí, hasta Washington? Bueno, a través de las organizaciones, de los noticieros, pues desde el día de ayer pues había un poco de movimiento referente a esta noticia y pues hoy en cuanto nos dimos cuenta que pues ellos habían sido descarcelados, tristes porque pues fueron desterrados, pero también contentos porque se sabe lo que es el placer de la liberación. Gracias, gracias. Y vamos a pasar también aquí a usted. ¿Cuál es su nombre? Y usted también conoce a parte de estas personas. Yo soy Ariel Sotelo, soy ex miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional. Mis colegas fueron apresados durante el periodo donde fuimos Consejo Político de nuestras organizaciones y estoy sumamente emocionado por poderles volver a ver, por volverles a abrazar y porque sé también que van a volver a estar con sus familiares. Esta liberación en medio de las aberraciones jurídicas que están sucediendo en Nicaragua es una alegría para la población nicaragüense porque ya no están bajo el régimen de tortura al que los tenía sometido Daniel Ortega. y también pues seguir denunciando las cosas que están pasando como lo que acaba de hacer la Asamblea Nacional de Nicaragua en reformar el artículo 21 de la Constitución Política quitándole la nacionalidad aún nicaragüense, nacido en Nicaragua. Eso es sin precedentes en la historia del país y hay que denunciarlo. Pese a que hoy estamos con esta alegría que no nos cabe en el corazón de poder volver a abrazar a nuestros compañeros y compañeras. ¿Usted ha podido tener comunicación con algunos de ellos durante su tiempo en prisión? ¿Cómo han sido esas condiciones para ellos? Sé que las condiciones son deplorables, están bajos de peso. Por ejemplo, doña Violeta Granera perdió sus piezas dentales. Algunos están sufriendo problemas de la piel y un sinnúmero de enfermedades que acarrea estar bajo ese régimen de tortura que los presos políticos están viviendo en Nicaragua. Estamos totalmente conmocionados por esto porque van a poder tener asistencia médica llegando a Estados Unidos, van a poder tener un poco de libertad y nosotros esperamos verdaderamente que descansen y que se tomen su tiempo porque no ha sido fácil lo que han vivido. Por último, ¿su perspectiva de los prisioneros que quedan en Nicaragua? ¿Qué esperan de esas personas? Pues hay que seguir exigiendo la libertad. En Nicaragua vive un régimen dictatorial que sigue metiendo presos políticos. Hoy se liberan 222 presos políticos. Sin embargo, eso no quiere decir que el régimen no va a seguir metiendo presos a personas. Quedan más presos políticos en Nicaragua y hay que seguir haciendo la resistencia desde nuestros hogares y desde el exilio con la denuncia que es súper importante para la comunidad internacional para contarle al mundo lo que está pasando en Nicaragua. Gracias, gracias por compartir con nosotros. Y así es, como pueden escuchar, siguen llegando personas esperándolo, siguen llegando personas de la diáspora nicaragüense a la expectativa de la salida de estos 222 prisioneros políticos en la puerta que ven aquí justo detrás de mí. Esa es el área de llegadas internacionales del Aeropuerto Internacional de Washington, Dulles. Este es todo el grupo de personas. Así se vive el ambiente en el aeropuerto. Ahora mismo estas personas están... Hemos podido conversar, como ustedes han visto, con muchos de ellos que están esperanzados. Pero también esperanzados, esperanzados. El mensaje para la diáspora, para el pueblo de Nicaragua es que no debemos de parar, que esto es una muestra de lo que un pueblo junto, en solidaridad puede hacer. Venía manejando ahorita Lucía de Nueva York, como sabés son cuatro horas para llegar hasta Washington. Y veníamos coordinando con los diferentes estados. Nosotros sabemos que de todos los... Seguimos entonces aquí desde el Aeropuerto Internacional de Washington, Dulles. Estas 222 personas aterrizaron cerca de las 11 y media de la mañana. Saludos. Estamos con la familia de Nicaragua. ¿Y qué les comparten? ¿Cuál es ese sentimiento? Estaba esperando a ella que salga su papá. ¿Su papá? Están felices que haya quedado libre. ¿Están felices? ¿Cómo se sienten? Se preguntan. Saludos. La Voz de América, ¿cómo se encuentra? Usted está esperando que su padre salga. ¿Cómo recibió la noticia? Lo recibí por medio de redes sociales cuando empezamos a ver que la prensa, que es el lugar donde mi papá era conductor, sacó las noticias que 222 presos políticos estaban siendo liberados y deportados a los Estados Unidos. Fue un momento muy alegre porque él estuvo detenido 7 meses, cumplió ahora el 6 de febrero. Estamos muy contentas de que finalmente vamos con la libertad que tanto merecía él y todos los que estuvieron detenidos desde tanto tiempo. ¿Cuál es el nombre de su padre? ¿Quién es él? Mi papá es Carlos Alberto Lam Rodríguez. Gracias, gracias por compartirnos ese sentimiento. Como pueden ver, hay personas que conocen a familiares de estos presos políticos liberados que están hablando con ellos por videollamada, que están tratando de comunicarse, por supuesto para enseñarles el momento en el que estas personas van a salir por la puerta que ustedes están viendo en este momento. Esa es la puerta designada en el aeropuerto por donde salen las personas que llegan a esta área en un vuelo internacional. Detrás de estas puertas está, por supuesto, todo el proceso migratorio, que es el que entendemos que están pasando estas personas. Ellos, según confirmó el secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, confirmó que estas personas en efecto ya están aquí en Estados Unidos. Y además agregó que era una manera de mantener algún tipo de cooperación para que estas personas fueran liberadas. También se confirmó que estos presos políticos, expresos políticos, van a recibir un parol humanitario. Ese parol humanitario se va a otorgar por dos años. Pueden ver aquí a otras de las personas que esperan. Ustedes están esperando también a que estas personas salgan. ¿Cómo se siente? ¿Cuál es la expectativa? Mucha emoción. Son sentimientos encontrados. Realmente que no esperábamos que esto sucediera tan pronto. Nuestras expectativas es que ya es un proceso, es una parte muy grande, la cual nos está demostrando debilidad de la dictadura. ¿Y ustedes conocen, saben de estas personas, cómo se enteraron de la liberación? Sí, yo estaba viendo el reporte en la noticia y me enteré que ellos estaban llegando. Y pues la emoción, la verdad, como somos de Nicaragua, pues tenemos emoción por ellas. Gracias. Aquí podemos ver a algunos funcionarios que están saliendo a esta hora por el área de internacionales. Entonces, nos emocionamos por un momento, pensábamos que eran estas personas llegando. ¿A quién espera? No, no, no. Solo los quiero ver, saludar, que llegaron. Claro, está aquí en apoyo. Somos igual. ¿Cuál es su nombre? Mayra. Mayra. Gracias, gracias por compartir con nosotros. Pueden ver la expectativa que tienen las personas de que estos expresos políticos, de que estos liberados comiencen a salir, comiencen a acercarse aquí a la población. El avión en el que venían estas personas llegó cerca de las once y media de la mañana hora de Washington, D.C., aquí al aeropuerto internacional de Dules. Vamos a dejarlos para que vean un poco de las imágenes. que quieren hablar, que quieren hablar